Bueno aprovechando que todos están ahorita en su faceta de hackers Derivado a todo esto que está aconteciendo con Anonymous Y la filtración de documentos, videos, llamadas, testimonios y un montón de cosas de celebridades Bueno, les voy a enseñar un poquito de como pueden ustedes saber Quien visita su perfil de Facebook Siempre han tenido esta curiosidad de saber quien visita su perfil Quien ve sus fotos, quien ve sus videos, quien ve todos sus archivos anteriores Y se los voy a decir de una manera muy fácil Esto aplica únicamente para aquellas personas que tienen celular Android Para todos los ricos esto significa que los que tienen iPhone no pueden todavía ver esta configuración Así es como aparece en su Facebook de su celular Cuando presionan las tres rayitas que están en la parte superior derecha Ya las vieron? Dan clic y se despliega todo esto Ninguna de estas configuraciones es la correcta Vamos a deslizar con su dedito hacia arriba, es decir vamos a recorrer hacia abajo Hay una opción que dice configuración y privacidad Van a presionar ahí Después de todo lo que se despliega dice accesos directos de privacidad Que creen que van a hacer? Le van a dar clic ahí Se abre otra pantalla y dice revisar algunas opciones de privacidad importantes Presionan ahí Aparece este mosaico y presionan la opción morada que dice quien visita mi perfil y contenidos Y por cuestión de seguridad de mis contactos y para no exhibirlos Acabo de ocultar sus fotos y sus nombres Pero ustedes pueden ver la última visita que hicieron a mi perfil Y si yo presiono donde dice ver acciones Voy a saber que hicieron y cuantas veces han hecho eso en mi perfil Tanto en una fecha muy cercana como en toda la historia Desde que somos amigos o desde que hay registro Básicamente eso es todo lo que tengo que decirles Recuerden esto aplica únicamente para sistemas operativos Android de su celular Todavía para los iPhone no Cualquiera que no sea iPhone puede consultar esto Así que si quieren saber quienes están visitando su perfil Hagan esto paso a paso y compartan el video ahí de paso Adiós Y para los que se quedaron otra vez al final del video Con un simple software de edición de imagen Manipule esto que les presenté anteriormente Y hago esta aclaración para que Facebook no diga Oye estás engañando a la gente No, los estoy engañando a propósito pero con fines educativos ¿Por qué? Porque no entienden Siguen compartiendo información por esto de Anonymous Y no ponen la maldita fuente que les cuesta Gracias por ver esto Y espero entiendan cuál es el fin de dar esta explicación De que estamos jugando con un mundo de información En este caso muy susceptible al engaño Por tanto sean responsables Adiós